El Parpadeo El Parpadeo El Parpadeo ¿Cómo Atlanteo sicher sente? Que es un suplo la vida Qué veinte años no es nada Qué febril la mirada Errarte en las sombras Te busca y te nombra Vivir con el alma agarrada a un dulce recuerdo que lloro de la vez Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarte con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar Pero el viajero que huye, tarde o temprano lo siento a andar Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón Volver con la frente marchita las nieves del tiempo plasearon mis días Sentir que es un soplo la vida Que veinte años no es nada, que febril la mirada Errán es en la sombra que busca y te nombra Vivir con el alma perrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez